Radio Nacional de Colombia presenta Calimán, el hombre increíble En su más misteriosa y enigmática aventura El Tigre de Hong Kong San Francisco Una de las ciudades más populosas de los Estados Unidos Y principal puerto de toda la costa del Pacífico Calimán, el séptimo descendiente de la dinastía de la diosa Cali Y el pequeño Solín Toman un taxi para recorrer la hermosa ciudad de San Francisco El hombre increíble ojea un periódico Descubriendo una noticia en la primera plana Que llama su atención Vaya Esta sí que es una noticia sorprendente ¿Cuál maestro? Puede un tigre atacar a una persona en plena ciudad El asesinato de un policía Será el inicio de una nueva aventura llena de peligro y emociones Para Calimán, el hombre increíble Y su pequeño amigo Solín Calimán y el pequeño Solín Bajan de un taxi Y avanzan con paso firme Hacia el barrio chino De San Francisco Ven Solín Vayamos hacia aquel lado Quiero mostrarte los bazares Mira Calimán ¿Una ambulancia? Sí Se han detenido en aquel callejón Vayamos hacia allá Alguien está en problemas El barrio chino se inquieta Se presiente la tragedia Calimán Se abre paso entre un grupo de curiosos Oh, mira Calimán Es un policía muerto Sí, mi pequeño amigo Un guardián del orden Derrumbado entre la basura de este callejón Oh En medio de un charco de sangre Sí Parece como si una fiera lo hubiera atacado Pero, pero, ¿qué pudo suceder, maestro? No sé Tiene destrozada la garganta Un sargento allí presente Alcanza a escuchar las palabras de Calimán Y se acerca con aire de investigador Ah Parece estar muy enterado de los acontecimientos ¿Quién es usted? ¿Su nombre? Mi nombre no le dirá nada Pero voy a satisfacer su curiosidad, señor agente El sargento de policía Mira con gesto interrogante a Calimán Después de advertir su indumentaria oriental Recorre con la mirada el atlético cuerpo Y el amplio tórax Que parece amenazar con romper la casaca de seda Del hombre increíble Observa también Sus recios y musculosos brazos Que se marcan sobre la delgada seda El fino turbante abrochado por una hermosa esmeralda Su rostro de asombrosa belleza varonil Y sus manos que semejan las de un gigante poderoso Mientras espera la respuesta El sargento siente el peso de los azules ojos de Calimán Que parecen dos puñales fríos y cortantes Como el acero Mi nombre es Calimán ¿Calimán? Extraño nombre ¿Tiene pasaporte? Sí, aquí está Bien Ahora explíqueme ¿Qué hace aquí? No es curiosidad como usted puede suponer Solo que tal vez yo pueda serle útil Ah, tal vez ¿Sabe que es duro encontrarse de pronto a un compañero así? Sacrificado cobardemente Lo vi anoche cuando iba a cumplir su turno Estaba siguiendo una magnífica pista que pondría en claro el tráfico de drogas Eso fue lo último que me dijo ¿Drogas? Sí Y bien, creo que ya escuché suficiente Retírense A un lado a todos Perdón A un lado Fuera de aquí Señor El sargento estaba conmocionado por la muerte de su colega Y no es para menos Duele ver a un compañero y amigo convertido en víctima Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué? Hay algo en la mano del cadáver de Solín ¿Observas? Un botón metálico con el dibujo de un dragón ¿Qué significa eso? Una pista que guardaré con gran cuidado ¿Qué significa ese botón con un dragón grabado? ¿Qué piensas, el calimán? ¿Será cierto que en esta enorme urbe Un tigre anda suelto Y cometió este terrible asesinato? Sentados en la banca de un parque Justo al frente del gran teatro de máscaras El pequeño Solín y su maestro Calimán Descansan de un largo recorrido Por la congestionada ciudad Dime, pequeño Solín ¿Te gustaría ver la función del teatro chino? Es una obra de máscaras Pero por supuesto, señor Debe ser algo fantástico Lo es, Solín Fantástico El teatro chino de máscaras Es un espectáculo Que todo aquel que visite este lugar No debe perderse Mientras comienza la función Solín, el joven egipcio descendiente de faraones Y Calimán Se entretienen mirando los grandes carteles Con las fotografías de los artistas Llama la atención El retrato de una hermosa joven china Mira, Solín, mira Esta es la primera actriz y bailarina ¿Y cómo se llama? A ver Oh, está Galsichani O sea, no, no, no Sí Realmente es escultural Es muy hermosa Hay en su rostro algo Que me hace recordar a una niña Que conocí hace mucho tiempo En uno de mis frecuentes viajes hacia Pekín Allá conocí a un viejo anticuario De nombre Chongwai Fuimos grandes amigos Y tenía una pequeña hija Cuyos rasgos fisionómicos Son semejantes A los de Tagasi Chani Oh, extranjero Has pronunciado mi nombre Yo soy Tagasi Chani Y mi padre, Chongwai Sí, claro que sí Sí Ahora ya no hay duda Eres la misma chiquilla que conocí hace años Mi nombre es Calimán ¿No te recuerda nada? ¿Calimán? Oh, sí Recuerdo ese nombre Mi adorable padre lo decía con frecuencia Calimán Un hombre que sabe defender al débil Y proteger al desvalido ¡Ay, Calimán! Los dioses misericordiosos lo han enviado Para socorrer a mi honorable padre Y para traer la paz a esta huvil de Tagasi Chani ¡Tagasi Chani! ¡Basta! Ni una palabra más con este extraño hombre Debería saber que es inoportuno hablar con un estranjalo Una voz seca y cortante contiene a Tagasi Chani Temerosa Ve al hombre que se ha plantado junto a ello Es un joven de aspecto atlético y expresión manigna De rasgos orientales y movimientos nerviosos Vestido de seda y oro Es Long Mao Uno de los bailarines del teatro chino Ni una palabra más Tagasi Chani ¿O es que conoces a este caballero? No, no Jamás Jamás lo he visto Nunca lo he visto en mi vida ¿Entonces cómo te has atrevido a hablarle? Fue un error Perdóneme, honorable señor Tagasi Chani, escúcheme Lo siento, caballero, lo siento Pero nos tienen prohibido hablar con extranjeros Concrédese a presencial la función Y después mállese ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Oh, señor! ¿Te fijaste? La bella Tagasi Chani Primero se puso muy alegre de verte Y después se angustió con la presencia de ese hombre Yo creo que quería decirte algo Sí, muchacho Algo habló de un peligro que corre su padre El viejo Chong Wai Y ella misma iba a decírmelo Cuando ese hombre llamado Long Wao apareció Detrás de telones En un apartado rincón Long Mao Interroga a la aterrada muchacha Se llama Calimán, ¿no es cierto? No, no lo sé Tú misma pronunciaste su nombre No sé Y dijiste que tu chale es Chong Wai No lo sé, no lo sé Y dijiste que Calimán y él eran viejos amigos Y tú ibas a decirle algo de nuestro secreto No, no, juro que no No mientas, Tagasi Chani Ah, no sé quién es Calimán, no lo sé Long Mao Presiona con fuerza el brazo de la bella Tagasi Chani Quien ahoga un grito al sentir un dolor intenso Que le impide moverse Suéltame Long Mao Me estás haciendo daño A por mi edad No te atrevas a hablar una sola palabra más No te atrevas a pedirle ayuda al extranjero Le cuela que la vida de tu padre Depende de tu silencio ¿Qué peligro se cierne Sobre Tagasi Chani Y su padre Chong Wai? Es el intermedio de la sorprendente obra de máscaras Calimán y el pequeño Solín disfrutan de unos comestibles chinos De repente El hombre increíble advierte que una figura Se desliza sigilosamente Procurando no ser descubierta por los espectadores Pausalamente Llega hasta Calimán Y deja junto a sus pies Un papelillo doblado Luego La sombra escapa presurosa ¿Quién es? Soy portador de un papelillo cuidadosamente doblado ¿Puedo entrar a tu camerino, Tagasi Chani? Sí, pronto Ven Tenemos poco tiempo, Calimán Y debe usted saber que la vida de mi padre está en peligro Solo usted puede ayudarlo Mi padre siempre ha confiado en usted Conoce su valor, su decisión ¿Dónde se encuentra el viejo Chong Wai? Será mejor que me acompañe a verlo Nos reuniremos al terminar la función En el callejón del fondo Espéreme ahí Allí estaré sin falta ¡Tagasi Chani! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi camerino? Eso no importa Te advertí de no hablar más con el estrangelo Aló, Mau No, no, no ¿Qué vas a hacer? ¡Cállate! Vamos al escenario Tagasi Chani Por ahora La función debe continuar Mira Solín Ahora ha salido nuevamente a escena Tagasi Chani Mira Ahora aparece en escena otro personaje Es el mismo hombre que amenazó a Tagasi Chani Es Lomao Está lanzando puñales contra Tagasi Chani ¡A la 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 va a matar! En escena Lomao Armado de varios puñales Los lanza contra Tagasi Chani Ella permanece inmóvil Mientras los puñales se clavan muy cerca de su cuerpo Los azules ojos de Canimán Permanecen fijos en las manos de Lomao Quien lanza certeramente los puñales contra Tagasi Chani Queda ya solo un puñal en la mano de Lomao Y con expresión de furia asesina Lo lanza hacia la bella mujer ¡Cállate! 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 Vamos pequeño amigo Hay que detener al asesino ¡Va callar! 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 Trata de escapar confundiéndose entre los bailarines pero la rece y musculosa mano de Carimán lo detiene por el cuello ¡Quieto! 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 ¡Suélteme perro extranjero! No te será fácil escapar después de cometer un crimen ¿Crimen? No sé de qué habla extranjero Todo ha sido un accidente y nadie puede demostrar lo contrario Calimán empuja al lanzador de chanchillos quien cae sentado en una silla mientras el pequeño Solín lo ata con una fuerte cuerda Aquí te quedas, Lon Mao y no trates de escapar porque así te escondas en el último rincón del barrio chino yo sabré encontrarte El hombre increíble avanza presuroso hacia la bella Tagasichani quien permanece derrumbado Con permiso Perdón, caballeros Los multicolores velos que envuelven su cuerpo están manchados de sangre Calimán observa cuidadosamente el sitio por donde se clavó el puñal Tagasichani ¿Me escucha? Sí, Calimán Tranquilícese Está fuera de peligro He extraído el puñal y podemos sentirnos satisfechos ya que la herida no fue grave Quédese aquí Que arreglar la situación con Lon Mao me tomará solo unos instantes Yo mismo la llevaré a su casa Rápidamente, Calimán regresa hasta donde dejó a Lon Mao fuertemente atado a una silla y custodiado por el pequeño Solín quien blandeó un grueso garrote Los azules ojos del príncipe hindú son como dos ascuas brillantes que se clavan en el rostro del aterrado hombre ¿Quién te ordenó matar a Tagasichani? ¿Matarla? ¿Usted está loco, estrangelo? ¿Por qué habría yo de hacerle daño a la bella Tagasichani? ¿Sabes que podría entregarte a la policía? ¿Policía? ¿Y bajo qué acusación? Homicidio frustrado ¡Vamos! ¿Usted lo vea, estrangelo? Nadie puede comprobar que fue un intento de homicidio ¡Todo fue un grave accidente! Si quisiera matar a alguien ¿Aprovecharía un momento oportuno de soledad? La recién musculosa mano de Calimán se cierra en las ropas de Lon Mao zarandeándolo con fuerza Escucha bien, Lon Mao Si intentas hacerle daño de nuevo a Tagasichani yo sabré encontrarte hasta en el último agujero de tu madriquera Llévale ese mensaje a aquel que te ordenó atacarla La recién musculosa mano de Calimán suelta ágilmente el nudo de la cuerda dejando libre a Lon Mao mientras sus azules ojos lo miran fijamente Dile a tu jefe que la vida de Tagasichani y del viejo Chon Wai son sagradas Vamos Solín ¡Extranjero! Recuerde usted también que soy un maestro lanzando puñales y nunca fallo cuando quiero dar en el blanco El hombre increíble y el pequeño Solín avanzan con paso firme abandonando el desolado escenario y tomando el pasillo que lo lleva al camerino de Tagasichani ¡Alto! No pueden pasar caballeros Voy a ver a Tagasichani Ya no hay nadie Acaba de salir acompañada por unos hombres Estaba llorando Iba muy asustada Pronto Vamos pequeño Solín Rápidamente Calimán y su pequeño amigo se dirigen al exterior del teatro Pero su frustración es grande cuando llegan a la oscura y desierta avenida ¡Se la han llevado señor! Ahora es cuando realmente están en peligro Creo que debemos visitar al viejo Chowai Su hija y él necesitan nuestra ayuda Quédate quieto ¿Qué sucede señor? Nos están vigilando Escucho pasos y movimientos de cuerpos que se arrastran No te muevas Solín Nos van a atacar El pequeño Solín se refugia junto a Calimán ¿Y no tenemos armas para defendernos señor? Las tenemos Solín Están aquí Son mis puños El hombre increíble aprieta con fuerza los puños que semejan mazos de acero Engorva la espalda y todos los músculos de su poderoso cuerpo tiemblan de tensión Yo tengo mi onda señor Juro que podría mandar algunas piedras sobre esos accesorios Si tienes oportunidad hazlo Solín que de nuestra defensa dependen nuestras vidas No te separes de mí ¡Ajá! 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 ¡Cuidado! Podrás salir ineso de este inesperado ataque, Calimán ¿Quiénes son los secuestradores de la bella? ¡Ajá, muchacha! ¿Habrá alguna relación entre estos malhechores y el tigre que anda suelto en esta enorme selva de cemento? ¿Ajá? ¡Ajá! ¡Ajá! El reloj marca las doce de la noche Dos figuras avanzan por las oscuras callejuelas del barrio chino Bueno, hemos llegado Esta es la casa El viejo guay no responde Temo que algo malo le haya sucedido A ver, hacia adentro es difícil ver, señor Los cristales de la ventana están muy opacos Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo Temos vuelta a la casa Tal vez la puerta del fondo esté abierta ¡Vamos! Esta también está cerrada Será necesario forzar la puerta Bueno, Solín Ya está Sígueme Sí, señor El sexto sentido del hombre increíble Le dice que Ha ocurrido una tragedia Avanza en medio de la oscuridad Y de pronto Tropieza con algo Un leve resplandor proyectado de una pequeña lámpara de aceite Ilumina el cadáver Los azules ojos de Canemán Descobren los hechos Santo Dios Junto a sus pies Yace el cadáver del viejo John Wai Y una gran mancha de sangre Hace más dramática La terrible escena Es... Es John Wai Está muerto Sí, Solín Tiene una espantosa herida en la garganta Como si las garras de una fiera Lo hubieran destrozado El tigre El tigre que se escapó del zoológico ¿Lo recuerdas? Sí El mismo que atacó al policía Anoche ¿El tigre? Sí Es probable Aunque me resisto a creerlo Lo que resulta extraño es por qué tenía que matarlo Precisamente esta noche que iba a revelarme el secreto que lo amenazaba ¿Por qué fue atacado por el tigre prófugo? ¿Qué extraño en Egba Encierra el tigre escapado del zoológico? ¿Qué secreto? Se llevó a la tumba en Chobolwai ¿Y dónde se encuentra su hermosa hija Con una herida de puñal? ¿Podrá Calimán liberarla de las garras de sus secuestradores? Tres asiáticos muy satisfechos Sentados en esterillas se hayan reunidos En vasos con grabados chinos Sirven una bebida licorada Son El escultor Li Jara El mozo Kiwa Y el bailarín Long El tigre cumplió su cometido El viejo chonguay Traidor miserable Baja ya a los caminos del infierno El tigre es implacable con los delatoles Y la mancha que deja su paso Está llena de incertidumbre y desconcierto a la policía Honorable Li Jara No podemos estar tranquilos todavía Debo recordarle que aún existen testigos de nuestro complo Una mujer, un estrangelo y un muchacho La bella Tagasi Chani Conoce también nuestro secreto Debemos actuar lápido Si ese hombre llamado Calimán la encuentra Ella háblala Y nosotros estaremos perdidos Calimán es peligroso Astuto como una sola Si Pero el tigre domina a la zorra Creo que será necesario que el tigre Cobre tres víctimas más ¿Qué relación hay entre estos enigmáticos hombres Y los secuestradores de la bella Tagasi Chani? ¿Quién cometió los dos clímenes? ¿Quién tiene el poder de conducir a un peligroso tigre Para que cometa asesinatos en esta enorme ciudad? ¿Podrá Calimán, el príncipe hindú Descendiente de la diosa Calí Ayudar a la hija de su difunto amigo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.